Estructuras textuales, causa y efecto Dentro de un texto, los párrafos construyen relaciones de coherencia de manera local para lograr una coherencia global del escrito. Cada uno de ellos corresponde a una unidad de información completa. Los párrafos pueden organizarse de distintas formas y adoptar ciertas estructuras textuales. Estas pueden ser en base a descripciones, comparaciones, causalidad, problema-solución y secuencias. En el caso de que un párrafo se construya a partir de causa-efecto, la coherencia estará dada por la relación entre dos o más elementos en términos de que uno es la causa del otro. Es decir, presenta un acontecimiento o una situación y las razones que lo han causado. La descripción de la causa puede preceder o bien seguir a la del efecto. Este tipo de estructura se encuentra a menudo en textos argumentativos, informativos y científicos. Es importante que los alumnos desde el primer y segundo ciclo de educación básica sean capaces de descubrir las relaciones de causa-efecto, tanto los textos informativos como narrativos, ya que la capacidad de reconocer dicha relación les ayudará a fortalecer la coherencia de sus propios escritos y potenciar habilidades de comprensión lectora a nivel literal e inferencial. Ahora bien, para facilitar la comprensión de causa-efecto en el caso del lenguaje, tanto en la lectura como en la producción de textos, podemos hacer uso de diagramas. Al implementar diagramas, los estudiantes pueden realizar predicciones antes, durante y después de leer. Pueden realizar inferencias necesarias para la comprensión de las relaciones causa-efecto presentes en el texto y pueden resumir y sintetizar información proveniente de otros textos similares. Por otro lado, les ayudará para planear de forma previa cuál es el problema o fenómeno que va a exponer mediante el escrito, qué factores y argumentos se van a tener en cuenta y en qué orden los desarrollará. También podemos hacer uso de conectores. Estos nos ayudan a la identificación y elaboración de este tipo de texto. Al usar marcadores textuales y conectores como efecto, como resultado de, por esta razón, entre otros, nos ayudan a crear coherencia entre un problema o fenómeno y los factores y sus argumentos. Veamos un ejemplo. En un texto argumentativo podemos encontrarnos con una tesis y argumentos. Dichos argumentos pueden estar estructurados según una lógica causa-efecto. Revisemos el ejemplo 1. Tesis. En un futuro no muy lejano ya no existirán peces. La estructura del argumento según causa-efecto sería la siguiente. Causa. En los últimos años ha incrementado la sobreexplotación pesquera. Efecto. Por esta razón, vemos el uso del conector, se ha dado una extinción de peces. En el caso de los textos narrativos, como el flautista de Hamelin de los hermanos Grimm, nos encontramos con la siguiente causalidad de acontecimiento. Causa 1. El alcalde le promete al flautista una paga por llevarse a las ratas de la ciudad. Causa 2. A pesar de que el flautista libera a la ciudad de las ratas, el alcalde no le paga lo prometido. Efecto. En respuesta, el flautista se lleva a todos los niños de Hamelin al bosque, causando un gran dolor a los habitantes de la ciudad. En síntesis, el uso de diagramas nos ayudará a identificar las relaciones entre un problema o fenómeno y los factores y argumentos. Por otro lado, el uso de conectores nos facilita la cohesión en el momento de producir textos con la lógica causa-efecto.